Buenas tardes estimada audiencia de Oldtimer. Nuevamente estamos retomando los informes de motos clásicas de los 70, 80 y 90. En este caso particularmente trajimos una CB400T Hawk del año 1981. Una moto icónica de los años 80, traída especialmente por la marca Honda. Fue una importación oficial, ustedes podían pasar por cualquier agencia de Honda y se la ofrecían a quien tuviera el dinero para comprarla. Fue una moto muy popular, una moto de superior, mediana cilindrada de mediana superior, estamos hablando de 400 centímetros cúbicos con la cual tenías el acceso o el transporte de dos pasajeros cómodos y podías llegar a hacer viajes de media y larga distancia. Nos trasladamos un poquito en la historia, hacia el año 1977-78, una moto que fue fabricada por Honda, que en el Reino Unido fue comercializada como CB400T Dream y paralelamente se lanzó un modelo igual en Estados Unidos pero la denominación fue CB400T Hawk. Tengamos en cuenta que en el Reino Unido también existía la CB250T que por un tema legal de licencias se comercializó y tuvo mucho éxito. Este modelo fue el sucesor de la ya envejecida, por aquella época, CB360. La CB400T tenía dos cilindros menos que su predecesora, la CB400 Ford. La prensa inicialmente se mostró escéptica en su lanzamiento. Las pruebas realizadas demostraron que era una sucesora de calidad y más que capaz de competir con sus rivales contemporáneos. Su motor, con árbol de levas a la cabeza y 395 centímetros cúbicos, había sido totalmente rediseñado. Refrigerado por aire, con una transmisión por cadena que operaba tres válvulas por cilindro, dos por admisión y una para escape. Tengamos en cuenta que en el momento de haber sido lanzada la CB400, su competencia directa era la Kawasaki KZ400, la Suzuki GS400 y la Yamaha XS400, todas de cuatro tiempos bicilíndricas. Como habíamos mencionado, una moto fabricada en Japón para el mercado americano, la Honda 400 Hawk. El lema de venta era, vuela el halcón, el motociclismo nunca volverá a ser lo mismo. Vamos a poder encontrar CB400 Hawk 1, que venía un modelo económico, con llantas de rayos y frenos a tambor delanteros y traseros. El modelo Hawk 2, que venía ya con las llantas de aluminio, un freno a disco delantero y freno a cinta trasero. Era un modelo más deportivo. Y la CB400A, llamada también Honda Matic. Este modelo traía una transmisión semi-automática de dos velocidades. Cabe destacar que en este caso vamos a presentar una moto que el dueño adquirió con 2000 millas en el año 2003. Cuenta hoy con 24.600 millas y se usa prácticamente a diario. Van a encontrar también algunos accesorios a gusto y placer del dueño, pero se encuentra, yo diría que en un 100% de originalidad. Vamos a meternos de lleno en el informe técnico de esta CB400T Hawk. Hablamos que tenemos un motor de 395 centímetros cúbicos refrigerado a aire, bicilíndrico y hablamos de una particularidad que tiene esta moto, que tiene tres válvulas por cilindro, dos de transmisión y una de escape. Otra condición que le pusieron a este motor es que el volteo del cigüeñal es de 360 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambos pistones están girando al mismo tiempo y eso lo que hace es que genera una vibración que estos motores particularmente tuvieron que ponerle una secuencia de cadenas y de compensadores o balanceadores para que no se sienta la vibración en este tipo de motor. El motor cuenta con una caja de velocidades de 6 marchas con un embrague en baño de aceite de 5 discos y algo estético que caracterizaba esta moto era la forma de sus dos escapes. Tengamos en cuenta que los escapes pasan por debajo del pedalín del conductor de ambos lados y el cromo que traía era muy típico que tomaran este tipo de temperatura. ¿Qué pasa con estos caños? Por ejemplo, el caño que usted ve por fuera, que se toca por fuera, no es por donde pasan los gases. Hay como si fuera una cámara de aire. Dependía mucho la conservación del color cromado cuando la carburación estaba en perfectas condiciones. Con muy poca variación de temperatura por tener más o menos caudal de combustible, enseguida se tornaba de un color amarillo. Este motor estaba alimentado con dos carburadores Mikuni de 32 milímetros que le daban la posibilidad de hacer con un litro 19 kilómetros. También vamos a encontrar con una tapa del volante magnético de aluminio pulido. La palanca de cambios, una caja de 6 velocidades. Como ya se venía utilizando a partir de los años 75 en adelante, más que nada las motos japonesas enfocaron a estandarizar como era el tema de las marchas. Primera hacia abajo, punto muerto, segunda, tercera, cuarta, quinta, en este caso sexta hacia arriba. Sobre el lateral izquierdo trasero del motor vamos a encontrarnos el soporte que aloja el pedalín del conductor que es rebatible y de aluminio el pedalín del pasajero que también es rebatible. Venía con ambos soportes de estacionamiento, que tenemos la muleta lateral y el caballete. Desde el bastidor que estaba hecho en acero hacia el horquillón, que está fabricado del mismo material, encontramos el amortiguador trasero. En este caso un amortiguador trasero Jowa de 5 posiciones regulables y 90 milímetros es el recorrido de cada amortiguador. Los caños de escape son hechos en acero, en este caso cromados. Mantenemos los escapes originales. La única diferencia que vamos a notar en esta a una moto de stock de esa época es que a gusto del propietario le agregó unas colitas cromadas que la verdad no le quedan nada mal y que son extraíbles con dos tornillos del lado interno. Saca los tornillos, saca la colita y queda totalmente original. Podemos observar que también en el cuadro tenemos, original de fábrica, como se pueden ver los remaches, se puede apreciar, una chapita que es la indicadora de emisión de gases, control de emisión de gases, donde van a encontrar aparte de los valores específicos, van a encontrar la indicación de lo que es la bujía de ignición, la indicación de lo que es los lubricantes de motor y alguna que otra especificación más que involucran a la operación de la moto. En este caso el cubrecadena de este modelo está hecho ya en plástico inyectado. Y en esta ubicación, en este lugar, todavía está la marca que se ve que se voló o se ha salido en algún momento, donde debería estar la calco de información de presión de neumáticos. Tenemos una llanta que venía equipada la Hawk, que es de aleación de aluminio, llamada Comstar, que es el modelo de este tipo de llantas. Varios modelos de Honda de esa época venían equipadas con este tipo de llantas. En algún informe anterior hemos visto el CBX, el 1050, venía con el mismo modelo y el mismo nombre, se llama Comstar. Vamos a apreciar ya en la rueda delantera, que está mucho más visible, los remaches con la marca de Honda, la H de Honda, que va impresa, bajo relieve. En este caso, el dueño nos comenta que la cubierta original venía con una Bridgestone. Por el pasar del tiempo y la seguridad del andar también, la ha cambiado por una Pirelli. La medida de la cubierta trasera es 120-90-18. Del lado izquierdo vamos a encontrarnos con una cacha plástica removible a presión y aquí dentro vamos a encontrarnos con el regulador de voltaje y la fusilera. Un detalle que también realza la moto es la agarradera del pasajero, que está hecha en hierro cromado. Por debajo de la agarradera del pasajero vamos a encontrarnos con el ya conocido por todos nosotros, Helmet Holder, que en su momento es donde se alojaba, donde uno podía dejar el casco a través de esta trabita. Enganchaba el pasacinta que traen los cascos, lo ponía ahí, lo ponías en posición de cerrado y una vez que estaba cerrado lo trababas. Esto era lo más seguro que había en ese momento para poder dejar el casco y no tener que andar paseándolo cada vez que uno bajaba o estaba fuera y debajo de la moto. Simultáneamente, con la misma llave, al desbloquear el portacasco, liberaba este helabón y por debajo tenemos de ambos lados trabas, que lo que hacían era, me liberaban la traba y de esa manera podíamos sacar. El asiento junto con la colita de pato, que era algo que distinguía este modelo de motos. Bueno, en este caso ahora está con un sistema de alarma que le han puesto donde va alojado también las herramientas. Tengamos en cuenta que el set de herramientas que traía la moto era un set básico. Hablamos de básico de un sacagujía, una pinza, un destornillador plano y un destornillador cruz, no mucho más que eso. Aquí donde vemos estos dos alambrecitos es donde venía alojado en una bolsita plástica el manual de herramientas. El resorte trababa arriba, se ponía el manual y ahí volvía a enganchar. Debajo del asiento, como habíamos visto, está la tapa donde se aloja el filtro de aire. Esto es un filtro de aire que, a través de estos tres tornillos, logramos el acceso. Es un filtro de aire que es lavable. Básicamente, el filtro es una goma espuma que va sobre un armazón, como si fuera una malla metálica. En el caso de que se ensucie, se lava con combustible primero, con nafta por lo general. Después, con agua, se seca bien y se vuelve a impregnar con un aerosol o con un líquido para filtros. Vamos a detallar lo que es el Tai Lai o farol luz trasera. Este mismo formato se utilizó en varios modelos de Honda de esa época, que yo recuerde XL500. Eran el mismo formato, tal vez con algún anclaje diferente, pero siempre utilizaron el mismo estilo de acrílico. En este caso sigue siendo el original, es un Stanley, al igual que los giros, que el cuerpo del giro es metálico, con el bastón o el bracito del giro, que también es metálico, cosa que hoy ya no se usa y usamos materiales diferentes, más económicos o más fáciles de hacerlo en la producción, plásticos y eso. Los cuatro atlíticos de los cuatro giros siguen siendo originales Stanley. Y bueno, sobre el final del cuadro vamos a encontrarnos con el guardabarro trasero, que está hecho de plástico y el soporte de la patente que también va alojado o va agarrado al guardabarro trasero plástico y es de acero, de chapa. Seguramente me voy a estar olvidando de algún modelo, pero que yo tenga en mi cabeza algo que nos volvía locos, por lo menos a los que veíamos estas motos pasar en esa época, era el estilo que le daba onda a esto que nosotros llamábamos colita de pato. Que yo recuerde CB400 Hawk. CB400 Hawk, CB750, CB900 y la que ya le hicimos la nota, el CBX 1050, tenían este diseño de la ingeniería japonesa que verdaderamente me encanta. Dentro de la colita tenía el rebaje donde podíamos ver la inscripción de la marca. Un accesorio no original, que también tiene esta moto, es una traba de disco. Bueno, en este caso el dueño lo que hizo fue, le armó un soporte, como para no tener que transportarla en un bolsillo o en una mochila. La verdad que está bastante ingenioso como para no tener que llevarlo encima. El Hawk venía equipado con un freno a tambor o cinta trasero de 153 milímetros. Estamos viendo las inscripciones que traía la llanta de la Comstar, donde especifican muy particularmente que no se desarmen. Continuando hacia adelante, la moto del lado derecho vamos a encontrar con la otra cacha removible, como habíamos hablado, donde vamos a encontrarnos con el alojamiento de la batería, una batería de 12 volt y esto es el chanchito de arranque, el famoso chanchito de arranque que más de una vez a más de uno nos hizo rezongar y nos ha dejado tirado hasta que, bueno, nos dimos cuenta que era eso. Y por delante o por debajo también de la batería vamos a encontrar las descargas de ambos carburadores. Estas descargas son las que cuando uno tiene un rebalse del carburador o el vaciado de la cuba de los carburadores, a través de un tornillito pequeño que tienen todas las cubas, podemos drenar todo lo que es la capacidad de la cuba, que queda la nafta ahí retenida. Todo por arriba y por detrás del alojamiento de la batería nos vamos a encontrar con lo que es la filtrera de aire. Esta filtrera tenía una descarga que acá la vemos, por acá abajo, que es una manguera con una pequeña tapita, que lo que hacía esa manguera a través de otra manguera que comunicaba con la formación de gases de lo que era el cárter, a través de esa manguera evacuaba los gases adentro de la caja filtrera. En el caso de la condensación se iba las poquitas gotas o lo que fuera la condensación hacia abajo y a través de esta manguerita podía uno drenarlo. Los más avesados se habrán dado cuenta que acá hay un par de accesorios que no son originales, pero es a gusto del dueño de la moto, verdaderamente no es tan de más. Tiene un par de faros adicionales delanteros y el señor le colocó muy prolijamente un fusible para no tener ningún tipo de problemas con el consumo de esos faros. Y aparte, esto que ustedes ven acá, que llama la atención, bueno, es una toma de 12 volt. Uno acá puede meter el famoso chupetito para 12 volt y de ahí poder tener una carga de un celular o una carga de un GPS, una toma de 12 volt de un GPS. Lado derecho del motor nos vamos a encontrar con la tapa de embrague, también hecha totalmente en aluminio, aluminio pulido. Esta moto cuenta solamente con un arranque eléctrico. Vamos a darnos cuenta y vamos a notar que tenemos en la misma tapa como si fuera una tapa ciega, que en el modelo 250 que habíamos hablado, que se había comercializado en el Reino Unido, venía con la patada de arranque. Por acá salía el eje junto con la patada y tenía uno de las dos opciones, o arranque eléctrico o patada. También vamos a encontrarnos con la leva del accionamiento del embrague, la leva junto con el soporte del cable y el cable que va hacia la manija del embrague. Este tapón que vemos acá es para la puesta a punto, es para ver el tema de la puesta a punto del motor. Y acá arriba tenemos el tapón de carga de aceite e indicación de cantidad de aceite. Es simplemente girándolo uno puede ajustarlo o desajustarlo. Tengamos en cuenta siempre la moto tiene que estar en una posición perpendicular al piso, en un lugar plano y la varilla no va enroscada para ver la cantidad de aceite que tiene la moto. Simplemente es llegar hasta ese punto, levantar y tiene que estar entre el máximo y el mínimo. Bueno, igual que el otro lado, pedalín del conductor rebatible en dos posiciones y pedalín del pasajero, del lado derecho también rebatible. Por debajo y por delante del pedalín nos vamos a encontrar con la palanca de freno. Bueno, como habíamos hablado, el bastidor tipo cuna, el motor hace parte de lo que es el bastidor. Ustedes pueden ver bien que el bastidor termina con este refuerzo y a través de estos tres bulones hace la toma delantera de este motor. Bueno, acá vamos a encontrarnos también con otra particularidad que tenían las motos de los 80, que eran los ojitos de gato. En este caso, que le queda muy bien y muy estético, lo tiene en el mismo bastidor, por delante del motor y casi a la altura de los caños de escape. Suspensión delantera, vamos a encontrarnos con una suspensión hidroneumática de un recorrido de 245 milímetros. Hablamos de suspensión hidroneumática porque tenemos en el botellón una cantidad establecida de centímetros cúbicos de aceite. Y a través de esta válvula, con una presión de aire de 15 psi, le vamos a dar la altura y la suavidad a la suspensión que viene equipada en este CB400 Hawk. Tengamos en cuenta que la carga se hace solamente del barral derecho. A través de esta manguera que intercomunica o que compensa la presión, va a trasladarse al barral izquierdo. Contamos con un guardabarro delantero de plástico inyectado y pintado. La pintura es la misma, digamos, que el perlado que trae la moto. El formato que traía esta serie de motos de los 78, 79 al 83, 84 de Honda, era un formato también muy particular. Era como que envolvía prácticamente, copiaba la forma y la convergencia que tenía la cubierta y le daba una apariencia, para mi gusto, superior a cualquier otra moto que traía los guardabarros típicos de chapa. A su vez, la llanta Comstar, uno de los modelos más lindos que tuvo Honda hasta acá. Con los detalles de terminación, el color de la llanta junto con los aluminios a la vista y los remaches con la inscripción de Honda en la cabeza con la H, queda, verdaderamente, para mí es algo único. La medida que tiene es una 90-90-19, recordemos, rueda delantera en 19, rueda trasera en 18. Vamos a mostrar cómo es el sistema que tenía de traba manubrio. El traba manubrio de esta moto estaba alojado en la parte inferior del cristo inferior. Uno corría esta tapita que traía, que es donde se inserta la misma llave de contacto, la misma llave que abre el traba casco y se puede utilizar también para levantar el asiento. Uno introducía la llave acá adentro y al girarla hacía fuerza hacia arriba y un tetón que se aprecia, ahí tenemos el tetón que sale, girábamos y quedaba trabado ahí arriba. De esa manera evitábamos que alguien se equivoque y se lleve nuestra moto por error. Vamos con el tanque de combustible, habíamos dicho un tanque de combustible de 15 litros de capacidad, son 13 litros utilizables, 2 litros más de reserva. La reserva la vamos a habilitar con el pase de nafta, que lo tenemos del lado izquierdo, trasero. Tapa de combustible de diseño, para mí es una tapa también muy bonita. Se abre con la misma llave que se abre todo y que se utiliza en la moto, única llave. Es, giro con media vuelta, levanto el brazo de traba y recién ahí puedo tener el acceso a girar la tapa de combustible. Giramos 180 grados, levantamos y ahí tenemos el acceso al tanque. Como verán, toda la pintura de la moto de fábrica. Lado izquierdo del manubrio vamos a encontrarnos con el grip. Un grip todavía conserva el grip original de fábrica. Con la manija de embrague, habíamos visto en la tapa de embrague, a través del cabri y la leva, cómo accionaba el tema del embrague. Mantiene el fuelle, un fuelle de goma, o cubre polvo, también lo podemos llamar, para evitar que en la parte interna del cable que se lubrica, se vaya acumulando polvo y de esa forma ponerse más dura el accionamiento de lo que es el embrague. En este caso tenemos el comando original y el comando donde accionan las luces auxiliares que le puso el dueño de la moto. Comando original, tenemos luz alta y luz baja. Tenemos el accionamiento de giro izquierdo y giro derecho y el botón de la bocina. Soporte de la manija del embrague también es utilizado como donde va el soporte del espejo derecho, donde va alojado el espejo derecho. El manubrio está hecho en acero, en este caso cromado, y encontramos en lo que es el anclaje principal, el anclaje central del manubrio. Bueno, esto es un accesorio que también le agregó el dueño, que es donde va la sopapa o el chupete para poner ya sea un GPS, un soporte de celular u otra cosa. Encontramos aquí también sobre una chapa de acero, donde va alojado la manijita de lo que es el cebador, el choke. Uno en frío, totalmente hacia atrás, le da arranque y a los pocos segundos uno tiene que ir reduciendo y bajando o metiendo hacia adentro la manija del cebador. El tamón de contacto lo vamos a encontrar, en este caso, bueno, está parada la moto, stand off, lo vamos a poner directamente en contacto. ¿Qué se nos enciende? Se nos enciende, en este caso, la luz de neutral. No está diciendo que tenemos la moto en punto muerto, o sea que estamos en condiciones ya de darle arranque. Pero también vamos a ver una luz roja que nos está llamando la atención. Dice oil. En este caso le podemos dar arranque. En el caso de que siga encendida la luz, una vez que arrancó, parala automáticamente porque le está faltando nivel a lo que es el aceite de motor. Indicación de luz alta, indicación de giros también. Y vamos a encontrarnos, como esta moto habíamos hablado, venimos hablando durante todo el informe, una moto armada para el mercado americano, vamos a encontrarnos con un velocímetro que su cartilla externa está indicada en millas por hora. La cartilla interna, en el color rojo, lo vamos a ver indicado en kilómetros por hora. Tanto el odómetro total como el odómetro parcial están indicadas en millas por hora. Y la calco que nos está diciendo, la precaución que tenemos que tener, que el mantenimiento está requerido cada 600 millas. Del otro lado del tablero vamos a encontrarnos con un tacómetro por mil revoluciones por minuto. Tenemos una cartilla que el rojo empieza en 10.000, así que una moto que verdaderamente levanta bastantes vueltas. Manillar derecho nos vamos a encontrar con el puño, con el grip del acelerador, con la manija que acciona la bomba para el freno delantero. Esta bomba no es la original, la original la tienen en reparación, esta bomba la pusieron provisoriamente. La bomba original tiene mayor altura y trae como si fuera un botellón acá arriba, donde va alojado el líquido del freno delantero. Junto con este soporte, también tenemos el soporte del espejo del lado derecho, y el stop run. Ya sabemos, ya vimos varias motos con el stop run en la posición central. A su vez, por debajo de lo que es el stop run, vamos a encontrarnos con el botón de arranque de la moto. En la parte frontal del cuadro, lo que le llamamos nosotros la pipa de lo que es el cuadro, vamos a encontrarnos con la chapa que aún, o sea, nunca fue removida, sigue siendo aún la original, donde vamos a encontrarnos con el modelo de la moto, con el número de cuadro de la moto, con la procedencia de la moto, y seguramente con alguna indicación más de lo que es, dónde fue fabricada. Para gusto de muchos, vamos a ponerla en marcha, vamos a tener unos segundos de música cuando pongamos el motor en marcha, sé que muchos lo piden. Ruido característico de dos cilindros, con el volteo del cigüeñal como habíamos hablado. Tengamos en cuenta, como lo habíamos dicho anteriormente, están subiendo paralelamente los dos pistones, el cigüeñal va girando de esta manera, no va haciendo esto. Entonces ese tac, 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 es típico de este tipo de motores. Llegamos al final de nuestro informe, y esperando que les haya agradado toda la información que trajimos sobre esta CB400T Hawk. Y como siempre, les pedimos que se sigan suscribiendo a nuestras redes, así la plataforma nos sigue recomendando y seguimos generando contenido del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima edición de motos clásicas de los 70, 80 y 90. ¡Suscríbete al canal!